Es viernes y es viernes orgullosamente de Oaxaca, es un gusto saludarlos y vamos a iniciar con la información que le tenemos preparado y es que pues bueno, previo a los eventos tan importantes como lo es la que la Gexa dos mil veinticuatro, hay eventos que se están realizando como la evaluación de las delegaciones que quieren participar en los lunes del cerro, un evento muy tradicional del estado de Oaxaca que trae al turismo internacional y nacional, también presente en nuestro estado, son setenta y dos personas que integran los consejos interculturales que están llevando a cabo el proceso de evaluación de más de cien delegaciones que quieren aspirar a participar en estos eventos, será del diecinueve de abril al cinco de mayo donde veinticuatro consejos interculturales serán recorriendo las ocho regiones del estado para poder evaluar a esas delegaciones durante el fin de semana y pasado se evaluaron a cuarenta delegaciones principalmente del Istmo de Tehuantepec como es Juxitán, como es Tehuantepec y también otras de otras regiones del estado de Oaxaca. En este evento también es muy importante el nombramiento de la diosa Centeo, la deidad que representa a todos los oaxaqueños y también se lanzó la convocatoria para poder participar todas las mujeres mayores de dieciocho años de edad que conozcan su cultura, que mantengan vivas las lenguas originarias, están propuestas para poder participar en la selección de la diosa Centeo en dos mil veinticuatro, que es pues bueno, lo que representa y da valor a todo lo que se realiza en el evento de la Guelaguexa dos mil veinticuatro. También es importante reconocer que durante estos días en el estado de Oaxaca se llevó a cabo un evento muy importante que tiene que ver con los artesanos indígenas. Este evento se denominó el tercer encuentro nacional de arte indígena y artesanía contemporánea, un programa que reunió a veinticuatro creadores exponentes de todo el país, de diferentes estados de la república estuvieran congregados en nuestro estado y pues ahí se llevó a cabo finalmente cierra este viernes con la participación, se expuso la importancia de promover el arte de los indígenas y no hay lugar mejor que el estado de Oaxaca por tener cuna de grandes artesanos y por todo lo que representa a nivel nacional e internacional. Estas fueron las de Orgullosamente de Oaxaca de esta semana.